Para bailar la bamba Ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Fammi parti Ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Ba la bamba Ba la bamba Ba la bamba Ba la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, fammi il party, ai arriba, ai arriba, ai arriba, ai arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ba-ba-bamba, ba-ba-bamba. Gracias por ver el video.